El zapoteco zarfó a Haití, en otros temas confunden al agresor de cabañas y hay problemas en la salud de cabañas. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos a Obaciones Noticias, los saludo con gusto, quédense conmigo, a continuación les presento las noticias más importantes y vamos a entrar, déjame comentarle que el presidente de México, Felipe Calderón, presentó una propuesta de ley, es la reforma política que ha sido criticada por algunos, pero el presidente Calderón la ha realizado para darle mayor poder a los ciudadanos. Y lo que la sociedad quiere es, en mi opinión, una reforma política que dé poder a los ciudadanos, que amplíe sus facultades y que les permita tener voz y voto cada vez más amplia en los asuntos nacionales. Ese es precisamente el objetivo y es el eje de la reforma política que presenté. Especialistas dicen que esta reforma política podría ser un retroceso para el gobierno. Asimismo, la Secretaría de Gobernación ha hecho sus comentarios al respecto. A continuación, escucharemos al presidente Felipe Calderón acerca de esta reforma política. La reforma política que proponemos es en favor de los ciudadanos, es para ampliar sus derechos, es para ampliar el cauce ciudadano en la decisión de los asuntos nacionales. Que la elección consecutiva es en favor de los ciudadanos, porque les da el poder más grande que tiene el del voto, para ver si continúa o termina, no solo el cargo de un alcalde o de un diputado o de un senador, sino incluso para si continúa o termina su carrera política. Y ya han pasado algunos días de la tragedia en Haití y la ayuda humanitaria en todo el mundo sigue llegando, principalmente aquí en México, en el estado de Acapulco, y luego zarpó el zapoteco con más ayuda humanitaria. El presidente Felipe Calderón Linojosa llegó en punto a las 10 horas de este miércoles a la base naval del puerto de Acapulco, donde se llevó a cabo la ceremonia de partida del buque zapoteco de la Armada de México, mismo que llevará ayuda humanitaria a Haití. En la ceremonia también participó el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi, quien dio a conocer los pormenores de la solidaridad de los mexicanos. La ayuda humanitaria suma más de 4 mil toneladas de apoyo. Y bueno, déjenme comentarle que en el caso de Salvador Cadañas hay un error. Autoridades confirman que han confundido al guardaespaldas, que fue uno de los presuntos agresores de Salvador Cadañas. Lo han confundido con uno que está preso. Han dado el nombre y la fotografía que no corresponden a este guardaespaldas, alias El Contador. Su procurador de justicia del Distrito Federal, Luis Genaro Vázquez, aclaró que Eduardo García Lanís, alias El Contador, no es de los agresores de Salvador Cabañas. García Lanís nunca estuvo en el Bar Bar la noche de la agresión, porque éste se encuentra preso desde hace varios meses en el reclusorio Oriente, acusado de asalto a cuentavientes. Luis Genaro Vázquez reveló que el retrato hablado digital muestra grandes parecidos entre ambos personajes, pero no son la misma persona. Asimismo, su procurador confirmó que existió una discusión entre el probable responsable y Salvador Cabañas. Esto en el baño, aunque por el momento no saben el motivo. Y bueno, ¿cómo se encuentra Salvador Cabañas? Déjenme comentarle que el día de ayer mostraba una recuperación muy favorable. Para el día de hoy, la situación se agrava, se complica, principalmente en el estado clínico de Salvador Cabañas. Esta mañana, el neurocirujano Ernesto Martínez Duarte señaló que la salud del delantero paraguayo Salvador Cabañas se ha complicado un poco, debido a que el edema cerebral que tiene ha progresado, motivo por el que el paraguayo tendrá que permanecer sedado. Sin embargo, el reporte de su estado de salud sigue siendo estable. Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes. Bueno, hemos llegado así al final de Ovaciones Noticias. Antes, déjenme recordarle que el día de hoy ya tomó la presidencia de la República Porfirio Lobo. Es el nuevo presidente de Honduras. Con esto, se da fin a la crisis diplomática que duró por varios meses allá en Honduras. También déjenme invitarlo para que usted esté al pendiente de todo lo relevante, de todo lo que pase con Salvador Cabañas. Además, usted puede ingresar a través de nuestro portal en www.ovaciones.com, donde usted encontrará todos, todos los detalles. Asimismo, le invito a que usted nos escriba a través de ovaciones.tv, arroba ovaciones.com. Queremos saber de usted. Escríbanos. Bueno, yo soy Cristian Márquez. Gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo de noticias. Nos esperamos, como siempre, el día de mañana. Y que pase, que pase usted un excelente día. ¡Gracias!